Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias. 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 Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Si el pase es bueno puede ser. No, no fue bueno. Aleja el peligro. Con ese despeje. Aleja el peligro. Con ese despeje. La tira larga, evitando el medio campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. El partido no se termina de armar. Ninguno está arriesgando demasiado. Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado. Los dos al... ¡Le va a pegar! Se va la pelota al córner o no A ver, no, no Saki de arco Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase vacío La saca fuerte hacia arriba Traba, lucha y gana el balón Me parece a mí Se están moviendo mucho los de arriba Sí, están jugando con un falso 9 Como tantos equipos lo hacen hoy en día Sí, sabés que no están tan estáticos Se salen permanentemente de esa zona Claro, claro Porque así se vuelven impredecibles para los dos Metió el disparo ¡Gol! 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 -Gol! Comenta para todo el mundo, Diego La Torre ¿Cómo lo viste Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, habilitación justa y buena ubicación para controlar el desfilivo Se abre el marcador 1 a 0 estamos Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Se la saca de encima Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Está habilitado Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para tirar Está solo, tiene que ser gol Excelente pase Y el disparo fue bueno Esa sí se la perdonaron Solo un grito de gol de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Mete la pierna y gana la pelota. Atención, que ya le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! Marcando otro gol y los menos unos minutos. Esto compromete mucho al rival ahí. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol, ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Estiraron la diferencia a dos goles. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia, pueden sentenciar el partido. Allí forcejean por el balón. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. La tira al hueco. Lindo pase que parte a la defensa. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Lo yola. Lo yola. La saca hacia adelante. La juega bien hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ojo que la defensa está mal parada. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Le va a pegar. Le va a pegar. Sporting Cristal está por hacer una modificación. A ver quién se va. Gana arriba. Ahí está. Fue un buen intento. Pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Y chocan de nuevo contra la defensa. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. Claro. Falta infracción. Hay tiro libre. Venga para acá, le dice el pinto. Esto es para usted. Amarilla. Pero qué hermoso cabezazo. Qué bien sacó esa pelota. Estuvo cerca. Siga probando. Siga participando. Ahí se vio toda la impronta de un jugador. Que tiene muchísima calidad. Sacó un remate complejísimo tras ese centro. Estuvo cerca de convertir. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Decide abrirla por la derecha. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Es un pase que rompe la defensa. Allí va. Le da desde ahí. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Centro del corazón del área. Intenta un pase al vacío. Qué bien se escapó. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Sporting Cristal. Recupera la pelota y busca adelantarse. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Qué bien lo vio. Le pega desde ahí. Estuvieron cerquita de marcar. Hoberg siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Allí lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. Hizo un muy buen partido. Y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante. Y hoy quedó demostrado. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Alegría, emoción, luego de un partido muy difícil. Han logrado una enorme, una enorme victoria. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? El arquero y los defensores tuvieron un nivel sublimo.